Música Música Ya que te perdones Llega el cuerpo de influencia No se me olvida un hombre No se me olvida un hombre Y a tu amor me lanzo a gritar Pero sin sol y de vergüenza Música Música ¿Para qué te pones triste? Ya te olvidas Que duenas Música Música Porque desde que me fuiste Te dejaste Entre los flores Todas tengo un cariño Que fue un maldito Música 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 Música